Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar de un productito que nos ayuda a secar nuestros granitos. Yo la verdad no lo conocía y es más, lo conocí fue por una muestra que me regalaron en la farmacia. Ustedes saben que a mí me gusta siempre decirles que si ustedes tienen la oportunidad o quieren probar un producto nuevo, pues pregunten en las farmacias si tienen alguna muestra y así se evitan cómo comprar el producto, si les va mal o lo que sea, pues obviamente estamos economizando, no estamos gastando la plata, sino que pueden probar con estos probadores, sachets, lo que les regalen y ahí se dan cuenta cómo es el producto, si les gusta o no y ahí sí deciden si lo compran. Entonces, en este caso me regalaron varias muestritas de este producto, este es de la marca Uriage, aquí les pongo un poquito más de cerca y aquí está el producto, me regalaron varios de estos, como unos 4 o 5, dejé uno sin abrir para que lo veamos aquí en el videíto y pues la idea de este producto es que nos va a ayudar a secar nuestros granitos en menos tiempo. Entonces, pues si estás interesada o interesado en conocer un poquito más de este producto y mi experiencia con él, pues continúa con el video. Bueno, este se llama que es una, como una pasta SOS para el cuidado local, entonces este producto nos va a ayudar como tal a ayudar a secar en menos tiempo nuestros granitos que aparece, ese mejor dicho, el remedio perfecto para secarlos. Entonces, les voy a comentar un poquito lo que nos dice en la página web del producto, nos dice que actúa desde la primera noche, es un producto que se usa únicamente en la noche y pues ustedes van a ver que es como una pasta gris, entonces pues obviamente uno no va a querer utilizar este producto en el día, que vas a estar ahí pues porque obviamente se te va a ver gris el pedazo donde vas a poner el granito. Entonces, actúa desde la primera noche y acelera el proceso de maduración del granito, por lo tanto en menos tiempo nos vamos a curar. Ese es como el proceso o digamos que el beneficio principal de este producto. Dice que su fórmula tiene varios activos que nos ayudan como a acelerar este proceso de maduración del granito, tiene arcilla verde, tiene zinc, ayuda también a calmar localmente como la zona o el área donde está el granito. Y en temas de eficacia, ellos tienen un claim donde dice que el 91% de las personas dicen que ayuda a su granito a que desaparezca más rápido que como si lo tuvieran normal, sin ningún producto. Y el estudio clínico que se hizo para dar este claim fue realizado pues dermatológicamente con 21 personas entre los 15 y 38 años por 7 días. Ahí es como que digo 7 días, ya les voy a contar un poquito del tema de mi uso o cómo fue la experiencia con el producto. Y tema de uso, únicamente dice que se debe aplicar en las noches, si es necesario el día siguiente seguir aplicándolo únicamente en las noches, pues hasta que se desaparezca el granito. Entonces pues este es, les voy a poner un poquito más de cerca para que puedan ver el producto como tal. Aquí está la fórmula que me dieron, es así un color grisecito, aquí está por detrás, entonces lo que voy a hacer es sacar el producto y que lo puedan ver. Entonces aquí voy a abrirlo y pues efectivamente es una pasta así como grisecita, voy a sacar con mi dedo para que lo vean y es como una arcilla, es como una mascarilla de estas de arcilla que uno se puede aplicar en el rostro, entonces es bien espesita, bien 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 espesa y pues la idea es que uno la deje así como bien potente en el granito, obviamente esta área es muy grande, pero en el granito ustedes dejan así el pedacito bien espeso y pues en teoría pues nos va a ayudar a desaparecer más rápido los granitos. ¿Cómo fue? Estoy aquí limpiando la mano, ¿cómo fue mi experiencia con este? Pues chicos, yo les cuento, o sea, yo no sé, pero yo siento que mis granitos son acelerados. Es decir, por ejemplo, si yo amanezco hoy con un granito, me amanezco y lo veo así como rojito que no ha madurado, es decir, que no se ve blanquito en la punta que uno dice ya está listo para salir. No está así, pero yo en ese mismo día, en la tarde, yo ya lo tengo blanco y listo para salir. O sea, digamos que su proceso de maduración es bien rápido, bien bien rápido en mis granitos siempre ha sido así. Entonces, digamos que yo no es que tenga un granito y me dure días, muchos días, a mí no me dura un grano muchos días. Me dura lo que es la, como la marquita, como el rojito, ese me dura varios días. Pero el proceso de maduración, digámoslo así, del granito apenas veo que está rojito y como que un poquito abultado y no ha salido a que realmente esté blanquito o amarillito, lo que sea, listo para salir, que ya está completamente maduro, puede ser en un día, chicos. En el mismo día está así. Entonces, el proceso de maduración de mis granitos es bastante rápido. Entonces, pues claro, yo lo que hice fue lo que nos dice el producto, que uno lo debe usar, es en las noches y pues yo lo hice, lo apliqué. En ese momento me estaba saliendo como unos dos granitos y yo lo apliqué en los dos granitos que estaban como a punto de salir, pero también lo utilicé en las marquitas que tenía de granitos pasados, que esas son las que me duran más, que me quedan como la marquita roja, por ejemplo, aquí tengo una marquita roja y ese ya era un granito de hace bastantes días y aún tengo mi marquita roja. Entonces, utilicé en ciertas marquitas que tenía en ese momento y en los granitos que me estaban comenzando a salir. Al día siguiente, chicos, yo vi mis granitos tal cual. O sea, yo sentí que mis granitos me los estancó en esa noche. Eso fue una. Dos, al día siguiente mi almohada estaba repleta de marcas grises. Entonces, yo siento que no sé qué pasó o sí sé qué pasó. Es que el producto, obviamente, si tú duermes de lado y pones aquí, pues obviamente, tu almohada, el producto se va a quedar en la almohada y no se va a quedar como en tu rostro. Yo no sé ustedes, chicos, pero pues yo duermo como boca abajo y duermo así como mirándose al lado. Aquí está la almohada y se me doy la vuelta, pues así y aquí está la almohada. Yo no soy de las personas que duerme con la almohada atrás y mira hacia arriba. No, yo no duermo así. Entonces, obviamente, yo dejé la cremita o esta pastita en mi almohada. O sea, fue terrible porque obviamente cuando yo me desperté mi almohada estaba pues llena de puntitos grises. Entonces, pues obviamente el día siguiente, pues yo en teoría ya debería tener mis granitos maduraditos porque yo normalmente mis granitos son así. Y pues no, mis granitos estaban tal cual. O sea, como si no hubiera pasado nada. Como que si los hubiera estancado. Entonces, como que fue extraño y dije, pero ¿por qué los estancó si en teoría debería ayudarlos a madurar mucho más rápido? El caso es que, bueno, en ese día lo dejé tal cual. Estaban, no habían madurado, sino que siento que los dejo estancados. Entonces dije, voy a dejar que maduren en el día. Y esta noche vuelvo a aplicar el producto. Eso hice, volví a aplicar el producto en la noche. Sabiendo que obviamente iba a quedar, o había una alta probabilidad que iba a quedar este producto en mi almohada. Efectivamente quedó otra vez en mi almohada. Y el granito ya estaba madurito porque en el día se me maduró. Pero yo dije, bueno, ya lo debe secar. O sea, en teoría mañana va a amanecer sequito. Porque pues está madurito y esto me ayuda a acelerar el proceso. Así que va a estar seco. Pues mi sorpresa, chicos, es que se mantuvo igual. O sea, como que no hizo nada en el grano. O sea, como que ni ayuda a nada. Es como que estancara el proceso de maduración del granito. Y pues esa no es la idea. Es no la idea. La idea es que te ayude como a acelerar ese proceso de maduración. Entonces, pues la verdad, en tema de ayudar a madurar el producto, el producto, ¿no? El granito a mí no me ayudó. Pero en las manchitas sí vi en la mejoración. O sea, cuando ya pasa el granito y la maduración, y le digamos que el proceso de sanación de tu marquita, sí me ayudó a mejorarla. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, obviamente, que yo vi que el granito estaba ya maduro, yo lo saqué. O sea, a mí no me gustó verme con los granitos así, blanquitos, no me gusta. Y pues, uno no lo debería hacer, pero pues yo me lo saqué. Entonces, yo dejé en el día. Y obviamente en el día ya se me estaba secando completamente porque ya no había nada. Entonces, ya digamos que se me estaba comenzando como a curar la piel. Y obviamente tenía marquita. Entonces, ahí en ese empecé a utilizarlo en la marquita. Y como ya había aplicado en otros lados donde tenían las marquitas, estas estaban desvaneciendo súper bien. Entonces, en mi experiencia el producto como tal, cuando es un granito vivito, no me ayudó mucho, pero sí me ayuda como el tema de la cicatrización de la piel cuando ya el granito se ha ido. Si ustedes me preguntan, Laura, en tema de ayudar a madurar el granito y como que salga más rápido, a mí no me sirvió. No es un producto que me sirva para eso, pero sí es un producto que me ayuda como a mejorar el estado de la piel cuando ya haya pasado el granito. Es decir, en la cicatriz. Eso sí me ayudó. Entonces, pues chicos, esta fue mi experiencia con el Uriage Yesac, no sé cómo se pronuncia, que es la pasta SOS para nuestros granitos. La verdad, pues estoy así como que, o sea, como que sí, como que no, que sí me convence, no me convence. Así que, pues si ustedes la han usado y me cuentan cómo les fue, pues a ver si me convenzo de darle como una segunda oportunidad. De pronto lo estoy utilizando mal, no sé, pero pues en mi experiencia quedé así como que no estoy tan segura. Entonces, pues, pues nada chicos, esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Quería contarles sobre este productito. Ya saben, la invitación como siempre es a que se suscriban al canal, a las personitas que no lo han hecho. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Vamos a aprender aquí muchísimo de productos para nuestro tipo de piel que es grasa con tendencia a acné. Y pues no siendo más, me despido de ustedes. Les mando un beso y un abrazo gigante donde quieran que estén. Y pues nos vemos en un próximo video. Chao.